Mi nombre es Monserrat Cruz, soy directora del Centro Educativo Jarillita de la Fundación Coloba. Estamos en el barrio Los Barrancos, al oeste del departamento de Godoy Cruz en Mendoza. Y bueno, un poco la tarea que se realiza aquí tiene como principal pilar la oferta o la propuesta educativa, pero siempre entendiendo y tendiendo hacia la promoción humana. Por eso es que dentro del espacio de este centro educativo se desarrollan distintas actividades, siempre dando o tratando de dar una respuesta a las necesidades y a los procesos de la comunidad. La oferta que se encuentra en el Centro Educativo Jarillita es jardín maternal, apoyo escolar, talleres artísticos, recreativos, murga, taller de huerta, taller de radio. En el estudio tenemos un aula satélite de CEPJA, que es para la terminalidad primaria para jóvenes y adultos, y también un aula satélite de SENSE para la terminalidad educativa secundaria de jóvenes y adultos también. El proyecto de radio, el día 27 de abril, que fue el día en el que cumplimos 30 años como institución presente en la comunidad, se inauguró nuestro estudio de radio, que es el tercer estudio que tiene la Radio Comunitaria Educativa de la Guaribay, y para nosotros ha sido muy satisfactorio poder generar ese espacio y esa inauguración, primero porque creemos en los pilares que sustentan el proyecto de la radio, que tiene que ver con el derecho a la palabra, con la posibilidad de que las comunidades y las comunidades del oeste de Godicruz, en nuestro caso, tengan el acceso y la posibilidad de poder generar una reflexión crítica de la realidad y de poder ponerla en palabras. Para nosotros es hermoso, es hermoso poder trabajarlo con las infancias, es hermoso poder trabajar con los adolescentes y las adolescentes de la comunidad, con los jóvenes y adultos, de a poquito todos se van enamorando y van queriendo ser parte y formar y estar, y poder tener el estudio de radio es dar un pasito más, hace más de seis años que tenemos el taller de radio, en forma pequeña, generando actividades y propuestas puntuales para trabajar, o muchas veces nos íbamos caminando y nos volvíamos caminando de donde está el estudio central de la radio, que es en el Centro Educativo Arcoiris, pero bueno, ya hoy poder tenerlo y poder generar nuestros propios programas y poder abrirlo hacia la comunidad es un paso gigante, así que para nosotros un enorme orgullo y una gran felicidad. Y sobre todo porque lo pudimos inaugurar el mismo día del cumple de Jarillita, que también fue sumamente significativo. Treinta años en la comunidad es un montón, y bueno, y poder hacer extensiva esta alegría y esta felicidad con toda la comunidad y poder seguir creciendo y poder seguir avanzando, para nosotros fue hermoso, así que la verdad que fue un doble festejo ese día. Y hoy verlos a los chicos y a las chicas tan entusiasmados, tan alegres, trabajando, es como, no sé, sumamente enriquecedor, porque la verdad que ellos están muy entusiasmados, de hecho hoy faltaron al cole para poder estar a la tarde y estuvieron en la mañana, y el jueves pasado estuvieron también, y la verdad que lo hacen con tanta alegría y con tantas ganas, que para nosotros es muy hermoso poder disfrutarlo con ellos también. Y bueno, esto de poder darles la posibilidad de que generen a través del espacio de radio un espacio de reflexión. Sobre todo nos parece muy importante darles un lugar a las adolescencias, porque hay un mundo tan alejado, por ahí a veces a los adultos, y tan cercano en las realidades, sobre todo en nuestras comunidades, donde pasan tantas cosas alrededor del adolescente y de los niños y las niñas, que está bueno poder generar ese espacio. Así que bueno, para nosotros una enorme felicidad. Hola, yo me llamo Mira Balay y estoy en el taller de radio. Y me gusta hablar, hacerle preguntas a las personas que me pidan hacer, y ahora estamos trabajando con el ping-pong ese, con la radio, y bueno, me gusta mucho. Y siempre quise trabajar en la radio y que me escucharan todos, así que eso me encanta a mí. Saludos a Naim, a Yanera, a Brian, a Pablo, Luisana y Benjamín. Soy Naim Villegas, y acá en la radio trabajo con los chicos, y me gusta, me encanta todo trabajar, así que le mando un saludo a los chicos y eso. Y prefiero estar acá. Hola, soy Pablo, y lo que me gusta hacer en la radio es la parte de editor, pero como no está en lo de editor, bueno, vamos a la parte en vivo. Y un montón de cosas, por ejemplo, o sea, si participás, es como, digamos, es otro más que le encanta estar en vivo, sí. Y cuando ponemos música, le ponemos charlas, y bueno, le pongamos un poco de chista a la vida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo, soy profesor de radio y comunicación en el Jardín Arcoiris y en el Jardín Jarillitas. El proyecto de radio comenzó a través de sus talleres aproximadamente hace más de 10 años. No así, no teníamos la oportunidad de tener un estudio hace 6 años. Hoy día se cumplen justamente 6 años de estar transmitiendo en vivo por señal FM 107.3, la radio comunitaria El Aguaribay. Este estudio en el que estamos ahora es el estudio de Jarillitas, es el tercer estudio de la Aguaribay. Nada, se inauguró recién la semana pasada, así que es nuevo, y apuesta a defender el derecho a la comunicación y a la conectividad también. Nos parece valiosísimo amplificar las voces de las infancias y las adolescencias del oeste de Odicruz, que es el territorio que habitamos, digamos. Así que nada, muy contentos de este cumpleaños, de este nuevo estudio, y nada, del trabajo que ya venimos haciendo de hace años, poder tener esta herramienta que es el estudio para poder, eso, difundir la palabra y tomarle el peso a la misma, que para nosotros es una herramienta de transformación social. ¡Gracias!